Tres causas del por qué se bajan las revoluciones de tu automóvil. Número uno, cuando tengas baja en la revolución de tu carro, automóvil, lo que sea que tengas a motor, vas a notar si esta está ocurriendo cuando enciendes el aire acondicionado. Y si esto está ocurriendo así, es porque muchas veces el compresor está cargando demasiado y esto provoca la baja de revolución en el motor. ¿Cómo podrías solucionar el problema de la baja de revolución si estas son por un problema con el compresor del aire? Pues a veces tenemos una baja presión del nivel del líquido refrigerante y si compensamos nuevamente el líquido refrigerante, como lo llamamos, o gas, este podría recomponerse y evitaremos las bajas en las revoluciones de nuestro motor. En segundo lugar, tenemos que en la recámara de combustión puede estar llegando más gasolina o diésel, dependiendo del combustible que utiliza tu automóvil, que el aire. Recuerden que la combustión se genera por gasolina o combustible mezclada con aire. Y si uno de los dos no está llegando de la forma homogénea o de la forma correcta, que esté llegando menos de uno y más del otro, pues vamos a tener una baja en revolución ya que el automóvil no hará un quemado perfecto del líquido que estemos usando como combustible. En tercer lugar, tenemos el sensor del cigüeñal. El sensor del cigüeñal es uno de los transmisores más importantes del sistema del motor. Tiene la responsabilidad de hacer el conteo de las revoluciones del motor, además de la posición del eje del cigüeñal y transmitir esta información al regulador del motor a través de una señal eléctrica. Así que el sensor del cigüeñal es una de las causas de la pérdida de revoluciones. Si tu automóvil está teniendo pérdida de revoluciones, sigue estos tres consejos. Y para más, déjame en los comentarios cualquier inconveniente con tu auto y te estaremos respondiendo a la brevedad. Si no entendiste todo, repite el video nuevamente y entenderás por qué razón puedes estar teniendo pérdida de revoluciones. No se olviden suscribirse e invierte tu dinero en piezas originales donde nunca vas a tener alguna falla ni avería y tendrás garantía por algunas de ellas. Invierte seguro para todos. Un gran abrazo.